El altar u ofrenda del Día de Muertos es una de las tradiciones más arrabiadas entre los mexicanos. El altar de Nutrianza y Mundo del Pollo, Matehuala, es dedicado para una niña llamada Paola. El altar de tres niveles se representa la tierra, el cielo y el purgatorio. Los elementos que lleva son los siguientes. 1. Imagen del difunto que se coloca en la parte más alta del altar. 2. Una cruz que va al lado de la imagen del difunto puede ser de sar o ceniza. 3. Una imagen de ánimas del purgatorio sirve para que en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en dicha instancia salga más rápido. 4. Copa lo incienso que sirve para purificar y limpiar. 5. Arco se coloca en el cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. 6. Papel picado. Representa la alegría del Día de Muertos. 7. Velas. Veladoras y sirios. Representa la luz que guía. 8. Agua. Es de mucha importancia porque refleja la pureza del alma, además sirve para que los espíritus mantengan su sed. 9. Flores de Zempasuchi. Sirven de agua a los espíritus en este mundo. 10. Calaveras. Sirven para recordar que la muerte siempre está entre nosotros. 11. Comida. Se pone para que el alma que los visita disfrute los platillos que les gustaron en vida. 11. Pan. Representa a la Eucaristía. 13. Objetos personales se colocan para que los disfrutados recuerden sus momentos en vida. Este fue el altar de Nucrianza y Mundo del Pollo Matehuala.